27 días de guerra, el derramamiento de sangre y la destrucción no cede en Ucrania. Mariupol, la ciudad mártir que ha sido destruida en un 90%, sigue siendo atacada desde el cielo por las fuerzas rusas. Sigue también siendo atacada la segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkiv. Más de 80 bombardeos hubo durante la jornada. Una jornada en que un tanque, un blindado ruso, disparó a un auto de una familia que estaba huyendo con más muertos en Kiev, en la capital, donde rige un toque de queda hasta mañana a la mañana. También se oyeron fuertes explosiones. Mientras tanto, en el VIV, donde las sirenas siguen obligando a la gente a bajar a los refugios y donde siguen apareciendo carteles dándole consejos a la población, como este detrás mío, que dice a la gente, si ven vehículos del enemigo, contáctense por Telegram. La gente seguía preparándose para lo peor. VIV Nie ma VIV VIV VIV